Bueno, yo creo que hemos dado un buen espectáculo, sabiendo que nos hemos venido preparando desde el año pasado. Solamente que a este equipo yo creo que le ha faltado un trabajo más constante y que crea un poquito más, ¿no? A los jóvenes de acá de Puno que también podemos hacer algo mejor en Portugal. Sí, yo creo que a todos mis deportistas nos ha doliado bastante, sabiendo que me hicimos poder hacerlo, también es un poco mejor. Pero a consecuencia tal vez de que nos falta un poco más de hacer partidos de práctica, salir afuera, creo que los chicos eso necesitan para mejorar su vida. ¿Y por qué no se hizo ese partido en práctica? Por las situaciones económicas, por lo que pasa en el IPD, actualmente con el cambio del presidente regional. Bueno, yo creo que es un poco más vivo la situación, pero de todas maneras los jóvenes hemos venido trabajando por Puno. ¿Cuánto vimos como director técnico? Este es mi segundo año como técnico deportivo. A cargo de la selección de Puno, pero anteriormente fui como asistente técnico. Ahora se viene otro futuro. Mañana se fue a otros partidos y Puno ya estaba en la fase final. Sí, definitivamente tenemos que pensar y plantear ciertas situaciones o defectos que se han podido superar en la cancha para poder hacer un mejor papel para el día de mañana y levantar la moral a los chicos. ¿Hay alguna suplantación para el número 4, que es el armador de Puno? Sí hay, pero la situación ha sido también a causa de sus estudios. Muchos están en la universidad, otros están en colegio y a veces los propios docentes no entienden tanto que no quieren apoyar a los propios deportistas, por lo menos a darles un cierto horario o que les tengan cierta consideración, ya que esa ha sido la situación que a veces no muchos jóvenes se han podido trabajar aquí en conjunto. Como director de secundaria se ha dado cuenta, ¿cuáles son las valencias de Puno? Nuestras valencias aún es mejorar un poco más el salto, porque nuestro objetivo no es de gente alta, sino que tenemos que trabajar por lo menos en nuestras cualidades físicas y mejorar bastante nuestros artes, la salud de vida. ¿Cuál sería el mensaje para todo lo que está haciendo? Que este deporte de la negra alza del poleball es bien hermoso y me gustaría que todo el departamento de Puno empiece a practicarlo y que haya un poquito más de apoyo por parte de las autoridades, ya que uno en vez de que se dedique a otras cosas negativas, yo creo que el deporte nos forma el carácter, nos forma como personas íntegras para ser muy buenos ciudadanos.